El regidor del Partido Revolucionario Moderno Julio César Lizardo dijo que la justicia debe actuar apegada a la ley el 26 de agosto en el juicio de apelación que se llevará a cabo en Santo Domingo por el caso del alcalde de San Francisco Macorís, Félix Rodríguez, acusado de esfalcar el ayuntamiento. Bueno mira, eso está en manos de la justicia. Nosotros en su momento empoderamos a un grupo de abogados hablo del bloque de regidores del PRM ha seguido su curso aquí sabemos cómo se están manejando los asuntos judiciales principalmente cuando son afectados funcionarios y miembros del partido de gobierno vimos el caso de Félix Bautista que siempre lo ponen en conjunto el caso de los Félix y vimos cómo de cuatro jueces hubo un empate se reenvió la causa en ese sentido porque hubo un empate eso manda un mensaje que todo no está perdido porque si de cuatro hubo dos que estaban de acuerdo que se fueran a juicio de fondo yo entiendo que eso da una luz de esperanza para que el caso de aquí sea esclarecido y que la población tenga una respuesta NTN Robinson Polanco y que la población tenga una respuesta que certan y que el que el hombre se inter сделал Gracias.